Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Cámbiate ya Estamos a gustísimo aquí Atrás del escenario del Palacio de los Deportes Con las guapísimas chicas de HASH Un dúo sensacional, ¿cómo están? Estamos felices de la vida de estar aquí Agradecidas con la invitación Y bueno, ya listas para estar cantando Tenemos cuatro discos, entonces tenemos mucho repertorio Mucho que compartir con nosotros esta tarde Ya iba a decir noche, pero todavía falta, ¿verdad? Definitivamente, como dijo Hanna Ya subirnos al escenario, ya lo estamos anhelando Vemos en las pantallas toda la gente Y bueno, subirnos a cantarles Nuestro segundo sencillo que es Te dejo en libertad es mi canción preferida De este disco, es una balada Y hace mucho que no lo cantamos en vivo Entonces, venirlo a presentar es increíble ¿Y por qué es tu favorita? Es una historia que estoy viviendo ahorita A ver, danos un poco más de jugo Cuando tienes que soltar a alguien Cuando ya no está enamorado de ti Creo que es un acto de amor pleno Soltar a alguien que ya no quiere Estar en esa relación Pero tú sí Pero ni modo, hay que dejar a la gente en libertad Cuando tienen que estar en libertad Ustedes nos van a decir la importancia de llegar a tiempo Sí, no A tiempo es nuestro cuarto disco Estamos felices con el resultado Estuvimos más de dos años preparando el disco Queremos agradecer a toda la gente que lo ha comprado Ya nos dieron disco de oro Y bueno, incluye un DVD Es la primera vez que grabamos un DVD Tocando las canciones en vivo Y bueno, feliz de la vida ya Lo que más anhelamos de este cuarto disco Es ya arrancar con la gira Arrancamos el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional Y de ahí estaremos por toda Latinoamérica Estados Unidos y España Entonces pronto estaremos en Estados Unidos Ya para presentarlo personalmente Oigan, felicidades por el disco de oro Porque en esta era digital no es nada fácil Con las descargas gratuitas Y bueno, la gente ya no compra discos como antes No, la verdad significa el mundo para nosotras Y bueno, me encantan sus nuevos looks Siempre le andan cambiando acá el rollo Para los que están escuchando a través de la radio Pues tenemos a Hanna Súper guapísima Con pequito como yo Y luego con los highlights Y luego Ashley, me encanta tu corte Súper moderno Gracias Fue un momento de osadía Y ahorita con el calor que hace No puedo estar más contenta Que con el pelo corto No te arrepientes De haber sacado la gira No, para nada Para nada, para nada Bueno, pues estamos súper ansiosos De verlos en la ciudad de Los Ángeles ¿Cuándo nos van a acompañar? De allá Bueno, en octubre estaremos en Estados Unidos Entonces Los Ángeles es una prioridad para nosotras Poder ir a entregar el disco A toda la gente en persona Y bueno, también presentar nuestro sencillo Que es Te Dejo en Libertad Excelente No sé si ustedes se acuerdan Porque se que andan de acá para allá En miles de shows Pero las tuvimos en un concierto privado Exacto Con éxitos Y fue todo un placer tenerlas por allá Aprendieron a la gente como nunca Sí, no La gente de Los Ángeles Siempre se ha portado de la forma más cálida Y bueno, sí, sí nos acordamos perfectamente Y esperamos poderlo repetir con este disco ¡Qué lindas! Todavía se llevan bien siendo hermanas Estando juntas todo el tiempo Cantando juntas Definitivamente Nos encanta compartir la música Compartir un sueño Y podernos mirar a los ojos Y ver lo que estamos logrando Mi compañero Jaycee que está en la cabina Les quería mandar muchos saludos Jaycee, te mandamos muchos besos Y nos vemos muy pronto Muchas gracias Toda la suerte del mundo allá en el escenario Las queremos mucho Y sigan echándole ganas Y sacando discos, canciones Deleitándonos con su música Gracias ¡Qué lindas! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina